Cargado hacia su mano izquierda, el campo corto Piñero, batazo peligroso que va a caer de hit, va a venir la primera para los cardinales de Lara, bueno el corte del jardinero derecho a Soca, ahora tiene problemas, Kerecuto va rumbo a la tercera y esto que va a ser un triple, Maltín Polar.